A varias semanas de su estreno en una gran cantidad de países en todo el mundo, la película Top Gun Maverick sigue atrayendo espectadores a las salas, en parte por sus entusiastas seguidores, así como los críticos positivos de prensa especializada. Hasta esta semana, la película ha recaudado 602.5 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos, que ya es una cifra superior a los 600.8 millones que recaudó Titanic cuando se estrenó allá en el año de 1997. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el portal especializado Deadline, Top Gun es una de las películas más taquilleras de Paramount. Claro que Titanic cumplió ya 25 años y es considerado un clásico del cine, por lo que su recaudación total, considerando reestrenos, ventas de videos, DVD, Blu-ray, streaming y derechos de televisión restringida y pública, su recaudación total hasta ahora supera los 2.200 millones de dólares alrededor del mundo. Ya veremos si finalmente la secuela de Top Gun logra con el tiempo llegar también a esta cifra. Por lo pronto, y de acuerdo también con la información dada a conocer, Top Gun Maverick cuenta ya con una recaudación de 1.208.5 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el 27 de mayo pasado. Con la ventaja que todavía sigue atrayendo público a las salas de cine y todavía faltan los ingresos por todos los demás conceptos que en el tiempo. Y esta gran cantidad de espectadores que han logrado llevar al cine parece que anuncian un regreso a la normalidad en la industria luego de la pandemia, en que las salas estuvieron que permanecer cerradas por muchos meses. No hay que olvidar también que el regreso de la película original estaba programado para el 2019, pero la pandemia hizo que esta y otras producciones importantes fueran atrasadas hasta un mejor momento. Cosa que se está logrando apenas este año 2022. Y con los números logrados ya se habla de producir una secuela de la película denominada por ahora Top Gun 3. Pero Tom Cruise ha sido muy enfático en que solamente participará cuando esté convencido de que será mejor que la segunda. Pero si no lo va a superar o va a cumplir con algo, no hay razón para hacerla. Informo para Transponder 1200 desde Cuernavaca, Morelos, Miguel Márquez.